Nunca has escuchado hablar del fenogreco, no te preocupes no estás solo pero esto no significa que no debes de aprender a hacer de la medicina herbolaria. Yo recomiendo utilizar fenogreco en tu vida diaria. El fenogreco no es una de las plantas más conocidas, pero te puedes beneficiar con sus propiedades. Tiene un sabor increíble que puedes incorporar a tus comidas favoritas. Además, favorecerá a tu salud, en especial si lo consumes regularmente. Te puedo asegurar que este vídeo te ayudará a cambiar tu estilo de vida y todo gracias a las propiedades nutricionales del fenogreco. Pero esto no lo digo solo yo, ya que hay muchas investigaciones que avalan lo que te estoy contando. Así que no te quedes solo con mis palabras y sigue viendo este vídeo para descubrir más sobre esta increíble planta. 1 El fenogreco reduce el riesgo de enfermedades del corazón. Debido a que contiene una gran cantidad de galactomanano, que una excelente fuente de potasio, el fenogreco ayuda a mantener la presión arterial y el ritmo cardíaco normales. Además, en el mismo estudio que examinó la reducción del colesterol, los investigadores también observaron una reducción del 25% en el riesgo de enfermedad cardíaca después de 24 semanas de consumir 56 gramos de fenogreco por día. 2 El fenogreco equilibra los niveles de colesterol. Según estudios recientes, la alolva ayuda a reducir el colesterol. En un estudio, las personas que consumieron 56 gramos de fenogreco todos los días durante 24 semanas redujeron sus niveles de colesterol en un 14%. Puedes triturar y rociar algunas de sus semillas en los alimentos que preparas todos los días y te ayudará a equilibrar tus niveles de colesterol. 3 El fenogreco ayuda a los diabéticos a mantener los niveles de azúcar en la sangre. La alolva es muy útil para los diabéticos debido al galactomanano, una fibra natural en la alolva que ralentiza las absorciones de azúcar. Además, la alolva contiene aminoácidos que contribuyen a la producción de insulina. 4 El fenogreco fortalece el cabello. Si tienes caspa o pierdes cabello, puedes tratar estos dos problemas con un remedio simple. Remoja las semillas de fenogreco en aceite de coco durante la noche, hierve la solución y aplícala a tu cabello alrededor de 3 horas y repite todos los días durante una semana. 5 El fenogreco alivia el dolor de las contracciones y el parto. La alolva es especialmente útil como una droga natural para aliviar los dolores del parto. Es importante no consumir demasiada ya que puede poner en peligro al feto. 6 La alolva alivia la incomodidad de la menstruación. La alolva contiene compuestos llamados diosgenina e isoflavona, que tienen propiedades similares al estrógeno, y ayudan a reducir los síntomas estresantes del ciclo menstrual, como calambres, sofocos y cambios de humor. Además, las mujeres son más sensibles a la deficiencia de hierro durante la menstruación, el embarazo y la lactancia, y la alolva puede ayudar a compensar eso. 7 La alolva alivia las infecciones de la piel y reduce las cicatrices. Los estudios han demostrado que el fenogreco ayuda a tratar diversos problemas de la piel, como pústulas, ampollas, quemaduras, eczema y gota. Puedes preparar una solución que solucione todos estos problemas. Toma una cucharada de semillas de fenogreco y mézclalas en polvo, mezcla el polvo con agua tibia, toma una pieza de tela limpia, sumérgela en una mezcla y limpia la piel con ella. 8 La alolva ayuda a perder peso. Si estás tratando de perder peso, agrega fenogreco a tu dieta. Si masticas una cucharadita de semillas de fenogreco empapadas en agua todas las mañanas con el estómago vacío, puedes aprovechar sus fibras solubles, que se expandirán en tu estómago y suprimirán tu apetito durante el día. 9 Aumenta la producción de leche en mujeres lactantes. La alolva es una de las prioridades en la lista de alimentos que todas las mujeres que amamantan deberían comer, y los estudios han demostrado un aumento de más del 500% en la producción de leche solo 24 a 72 horas después del consumo de alolva. Esto se debe a una alta concentración de diosgenina, un compuesto que ha demostrado tener propiedades similares al estrógeno. Hemos llegado al final de mi vídeo, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este vídeo, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mí, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente vídeo.